Camino del piano Su copla en la madrugá El cabre estero cantando Su copla en la madrugá El toro pita la vaca Y el novillo se retira Como el novillo era toro La vaca siempre no mira Y la mariposa duele a un lugar La luna busca la sombra Y no la puede encontrar La luna busca la sombra Y no la puede encontrar Que la sombra se esconde Detrás de la madrugá Que la sombra se esconde Detrás de la madrugá Pero hay la madrugá No llores más Númedes agua Silencia tanta amargura Que toda leche da queso Toda vez se cura los heridos Ya viene la mañanita Cayendo sobre el palmar Ya viene la mañanita Cayendo sobre el palmar El cabre estero prosigue Con su doliente cantar El cabre estero prosigue Con su doliente cantar Pero hay la madrugá Mañana cuando me va ¿Quién se acordará de mí Solamente latinada Por el alma que le bebí Sería un hombre de agua Solamente latinada